Me miro en el espejo e intento ver ¿Qué esconde mi sonrisa? Conscientemente en el presente me abro a recibir Te miro a los ojos e intento ver si hay telepatía Pacientemente relajo la mente y me abro a recibir Regalaré mi armadura pa' descubrir mi corazón Regalaré mi armadura pa' descubrir mi corazón Respiración profunda, plena atención Respiración profunda Ven, cuéntame ¿Cómo te sientes? Pero sin palabras casi se miente Ven, cuéntame ¿Cómo te sientes? Pero sin palabras casi se miente Me quitaré el disfraz Tú quítate la venda Mejor sin compasión ni con descendencia Solo quiero sinceridad Sin miedo a la ofensa Con un poquito de complicidad Será más fácil hacer Un intento Para comprender Que quieres Un intento Para dejarme ver Y yo también 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 Me quitaré el disfraz Tú quítate la venda Mejor sin compasión ni con descendencia Solo quiero sinceridad Sin miedo a la ofensa Con un poquito de complicidad Será más fácil hacer Un intento Para comprender Que quieres Un intento Para conocer Quién eres Un intento Para dejarme ver Y yo también Y yo también Y yo también Y yo también Regalaré mi armadura Pa' descubrir mi corazón Regalaré mi armadura Pa' descubrir mi corazón Respiración profunda Plena atención Respiración profunda Plena atención Respiración profunda Plena atención Respiración profunda Plena atención Gracias por ver el video.